Amados hijos e hijas de este vasto universo, hoy me dirijo a ustedes con una pregunta que requiere su atención y reflexión más profunda. Les pregunto, ¿es Jesús digno de tener tan solo un minuto de su precioso tiempo? Les insto a que consideren esta pregunta con suma cautela, porque en su respuesta se encuentra una verdad trascendental capaz de cambiar el curso de sus vidas para siempre. En medio del constante ajetreo y las distracciones de este mundo moderno, es fácil perder de vista lo que realmente importa. Sus agendas están repletas de compromisos, tareas y responsabilidades, dejando poco espacio para lo esencial. Pero hoy, les pido que hagan una pausa y reflexionen sobre la importancia de Jesús en su existencia. Imaginen por un momento lo que significaría dedicar tan solo un minuto de su tiempo a Jesús. En ese breve instante, podrían abrir las puertas de su corazón a su amor incondicional y experimentar una conexión profunda con el Creador del Universo. En ese minuto, podrían encontrar consuelo en medio de la angustia, esperanza en medio de la desesperación y dirección en medio de la incertidumbre. Jesús no es solo una figura histórica o un hombre religioso. Él es la personificación del amor divino que trasciende todo entendimiento. Su vida, su muerte sacrificial y su resurrección representan la promesa de redención y salvación para cada uno de ustedes. En ese minuto dedicado a Jesús, pueden encontrar la paz que anhelan y la transformación que necesitan. Puedo imaginar que algunos de ustedes podrían dudar o sentirse escépticos frente a esta invitación. Pero les aseguro que Jesús está ahí, esperando pacientemente su respuesta. Él no exige su tiempo, sino que lo anhela con un amor inmenso y una pasión ardiente por su bienestar eterno. Él quiere ser parte de su vida, guiarlos en cada paso y brindarles el propósito y la plenitud que sólo Él puede otorgar. Así que les insto a que piensen muy cuidadosamente en esta pregunta, ¿es digno Jesús de tener un minuto de su tiempo? Permítense explorar la posibilidad de un encuentro con el que transforme su existencia de una manera que nunca antes habían experimentado. No se trata de religión, sino de una relación personal con el Dios que les creó y les ama más allá de toda medida. No dejen que las distracciones del mundo los alejen de esta oportunidad única. Dediquen un minuto de su tiempo a Jesús y descubrirán que ese minuto puede marcar la diferencia en toda una eternidad. Él les espera con los brazos abiertos, listo para recibirlos y transformar sus vidas en formas que jamás podrían imaginar. Que su respuesta sea una afirmación poderosa y valiente. Que su corazón se abra a la posibilidad de un encuentro divino. Y que ese minuto con Jesús sea el comienzo de una travesía maravillosa hacia la plenitud y la alegría que sólo Él puede brindar.